Ecuador trabaja en Guayaquil, pensando en el partido de eliminatorias contra Bolivia. Nos trasladamos al estadio George Capwell. Ahí está Luigi Markele, quien estuvo en la práctica de la tricolor. La selección ecuatoriana de fútbol arrancó su semana de trabajos en Guayaquil. Hubo práctica en el estadio George Capwell, donde Sebastián Becacese contó con 15 de los 26 futbolistas de la nómina. Se espera que para esta noche ya cuente con el plantel completo para los partidos de esta doble fecha de eliminatorias, donde la tri enfrentará a Bolivia en Guayaquil y a Colombia en Barranquilla. La práctica de hoy estuvo más enfocada en lo táctico que en otros aspectos, sabiendo que el tiempo es corto para preparar este compromiso. Uno de los futbolistas que espera ganarse un puesto en el once titular, o al menos tener minutos en cancha, es Leonardo Campano, el delantero del Inter de Miami. El deseo de tu jugador siempre es estar en la cancha, tener la máxima cantidad de minutos, realmente eso es decisión del cuerpo técnico. Ellos saben que es lo mejor para el equipo, que es lo mejor para este primer partido contra Bolivia. También habló el presidente de la FEF, Francisco Ega, sobre algunos temas logísticos. Por ahora no se contempla un cambio de horario en el partido por la crisis energética en el Ecuador. En el estadio nosotros tenemos todos los contingentes, plantas de luz, generadores que puedan garantizar el espectáculo, y esperamos también la administración de la ciudad y de la parte eléctrica de la ciudad también tengan esa consideración para la salida de los aficionados, que no sea oscura. Ecuador tendrá una nueva práctica en horas de la tarde en el Estadio Monumental. Esto será sin acceso a los medios de comunicación, y mañana también habrá un entrenamiento a doble jornada bajo el mando de Sebastián Becacese.